El jefe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina pide un alto al fuego humanitario en Gaza tras afirmar que recibió imágenes terribles de decenas de personas muertas y heridas luego del ataque a una escuela en el norte de la Franja. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Karol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Cientos de personas huyen del hospital Al-Shifa, el mayor de Gaza, asegurando que recibieron la orden de Israel. Sin embargo, el ejército de ese país niega haber dado esa orden. Tráiganlos a casa ahora. Bajo este lema, unas 20.000 personas, entre ellas familiares y amigos de los secuestrados por Hamas, piden en Jerusalén su liberación tras marchar cinco días desde Tel Aviv. En Gaza, el Ministerio de Salud, controlado por Hamas, anunció hoy la muerte de más de 80 personas a causa de bombardeos israelíes sobre un campamento de refugiados en Yabalía, cifra que no se ha podido verificar de forma independiente. Al menos 50 habrían muerto en una escuela gestionada por Naciones Unidas. En redes sociales circulan imágenes que supuestamente muestran las consecuencias del bombardeo. El jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, Filip Lazzarini, denunció el ataque afirmando que la escuela albergaba a civiles desplazados y pidió un alto al fuego humanitario. Mientras cientos de personas abandonan el hospital Al-Shifa en Gaza, todavía hay confusión sobre si fue el ejército israelí quien pidió su evacuación. Fuentes del Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, dicen que alrededor de 120 heridos siguen en el hospital junto con bebés prematuros. Al-Shifa ha sido el blanco de varios ataques en los últimos días. Israel sostiene que debajo del hospital funciona un centro de mando de Hamas, aunque esta información no ha podido ser verificada. Familias enteras huyen de la ciudad de Gaza visiblemente atemorizadas. Entre quienes huyen hacia el sur hay también personal médico y pacientes del hospital de Al-Shifa. Afirman que las órdenes de evacuación provienen de las autoridades israelíes. Hace apenas unos momentos, las autoridades israelíes nos advirtieron de que quien estuviese en el hospital tenía que irse, excepto los heridos, los cirujanos y parte del personal médico y de enfermería. Israel ha asaltado repetidamente el mayor hospital de Gaza. Asegura que este alberga un centro de mando de Hamas, pero niega haber ordenado su evacuación. Anoche a última hora, la administración del hospital pidió a nuestros efectivos un corredor de evacuación, para que esta mañana la gente pudiera irse. Y eso es lo que hemos estado coordinando hoy. Los pacientes del hospital afirman que hace tiempo que este dejó de ser un refugio a salvo de la guerra. Estaba sentado en la puerta de mi casa cuando bombardearon la casa de al lado. Mis primos y yo resultamos heridos. Y otro primo mío murió. En el hospital de Al-Shifa no hay comida ni agua. Y además nos disparan. Los israelíes entran y salen de allí cuando quieren. Aquellos pacientes demasiado débiles para ser evacuados y los recién nacidos permanecen en el hospital. Debido al bloqueo israelí a la entrada de medicinas, comida y combustible para los generadores, su situación es desesperada. Si no traen combustible, antibióticos, leche y los líquidos necesarios para los recién nacidos prematuros y los heridos, todos morirán. Ante el colapso del sistema sanitario en Gaza, los evacuados del hospital Al-Shifa apenas tienen a dónde ir. Y unas 20.000 personas llegaron en la tarde de este sábado a Jerusalén desde Tel Aviv, tras cinco días caminando en lo que se conoce como la Marcha de la Solidaridad, encabezada por los familiares de los rehenes y cuyo lema es, tráiganlos a casa ahora. Los manifestantes terminaron congregándose ante la residencia del primer ministro Benjamín Netanyahu, quien todavía no ha accedido a reunirse con ellos. Exigen al gobierno israelí que redoble sus esfuerzos para traer de vuelta a los cerca de 240 rehenes secuestrados por la organización islamista Hamas durante los ataques terroristas el pasado 7 de octubre. Y más temprano le preguntamos a nuestro colega Miquel Ayestarán si esta marcha surtirá efecto en el gobierno israelí y en la negociación para lograr la liberación de los rehenes. Escuchamos. Las familias de los cautivos en manos de Hamas y de los desaparecidos, tras el brutal ataque islamista del 7 de octubre, llegan a Jerusalén tras una marcha a pie desde Tel Aviv. Llevan más de 40 días de agonía a la espera de sus seres queridos. 40 días en los que sienten que no son una prioridad para el gabinete de guerra que dirige Israel, pero por eso se concentran precisamente en la residencia de Benjamín Netanyahu. El primer ministro insiste en que la mejor forma de intentar liberar a los rehenes es a través de la operación terrestre, pero pasan los días y los militares no logran rescate alguno. Las familias solicitan información, que les digan cómo marchan esas negociaciones que avanzan gracias a la mediación de Egipto y de Qatar. El hermetismo es total y Netanyahu afirma que sólo hablará del tema cuando el acuerdo esté cerrado. En estos casos la diplomacia suele ir mucho más lenta que la guerra. Un grupo importante de familiares exige además la dimisión del primer ministro a quien consideran el máximo responsable del desastre en la seguridad de Israel, el 7 de octubre. Las familias presionan su causa, tiene apoyo en Israel y en el mundo entero, pero hasta ahora no han logrado condicionar las decisiones del gabinete de guerra, cuyo objetivo número uno es acabar con Hamas. Cuanto más días pasen, más riesgo para sus vidas y eso lo saben muy bien unos familiares que están desesperados. Y desde octubre la situación en la ya tensa frontera entre Israel y el Líbano se ha deteriorado aún más. El grupo chiíta Hezbollah realiza ataques casi diarios contra objetivos israelíes. Aunque buena parte de los misiles son interceptados, otros alcanzan su objetivo con la consiguiente respuesta de Israel. Los residentes que viven a lo largo de esa frontera han sido llamados a evacuar. La mayoría lo ha hecho, pero algunos no quieren irse. Tiendas cerradas y calles vacías. Gatos y soldados son casi los únicos seres con vida que quedan en Kiryat Shmona. A menos de tres kilómetros de la frontera norte de Israel con Líbano, Kiryat Shmona está justo en la línea de fuego de Hezbollah. Todas estas tiendas fueron blanco de un cohete procedente del Líbano. Alrededor del 90% de esta ciudad ha sido evacuada. Solamente quedan los soldados y de vez en cuando se oye la artillería del ejército israelí. Elia Aflalo, de 18 años, estaba aquí la noche del bombardeo hace dos semanas. La bomba impactó en el techo y explotó bajo el auto. ¿Lo ve? Elia es uno de los muchos que se han ido. Cada día vuelve para trabajar en una panadería que ahora abre casi exclusivamente para los cientos de soldados. Evacuaron toda la ciudad. Mi familia se fue y yo también. Vengo todas las mañanas a trabajar. A darles comida a los soldados. La semana que viene ingresará al servicio militar obligatorio. Y tal vez regrese aquí con uniforme. Una cosa la tengo muy clara. Y es que el ejército israelí es uno de los mejores del mundo. Fuerte. Y no tenemos miedo. Confío en ellos. En esta ciudad, ahora desierta, encontramos por casualidad a una de las pocas residentes que asegura que nunca se irá. Por supuesto que tengo miedo cuando hay explosiones, pero tengo fe. Esther Doron se mudó acá con su marido el año pasado, en busca de aire limpio y tranquilidad. Desde entonces cambiaron muchas cosas. Todos los vecinos se fueron, tal vez quede uno o dos. Casi nunca vemos a nadie. En esta calle hay una base militar con soldados israelíes. No tengo miedo. No tiene miedo, pero sabe que el futuro es incierto. No soy adivina. Nadie sabe lo que va a pasar. Esperemos que esto termine. Queremos quedarnos aquí hasta el final de nuestras vidas. Pero de momento, Kriyat Shumona es una ciudad de gatos, soldados y unos pocos ciudadanos valientes como Esther. Y más temprano hablamos con el doctor de historia e investigador de la Universidad de Tel Aviv, Adrián Krupnik, quien nos contó detalles sobre la situación en esa zona. Escuchemos. Para comprender la situación en la frontera norte, es necesario decir que Hezbollah y el ejército de defensa de Israel mantienen una suerte de lenguaje a través de los misiles y los cohetes. Y se trata de sostener un nivel que no vaya más allá de cierta violencia. Hasta ahora Israel eliminó a unos 70 operativos de Hezbollah. Y se supone que Hezbollah no está interesado en subir este grado de violencia porque lo que les sirve a ellos es mantener la tensión sin entrar en un conflicto directo. Porque Hezbollah, a diferencia de Hamas, es una pieza muy importante para la República Islámica de Irán y que han atacado desde Siria y también desde Irak bases norteamericanas. Con lo cual no solamente Israel responde el fuego, sino que también han habido bombardeos muy puntuales por parte de Estados Unidos. Y esto dice que si alguien se equivoca, esto podría escalar. Cambiamos de tema, vamos ahora a Sudamérica porque a un día del balotaje presidencial en Argentina la justicia electoral convocó de urgencia a representantes de los candidatos Sergio Massa y Javier Milley con el objetivo de preservar la convivencia democrática. Esto ocurrió luego de que el espacio de Milley, La Libertad Avanza, vaticinara un fraude en las elecciones de este domingo. En Argentina rige la veda electoral que prohíbe todo tipo de campaña política hasta el domingo. Unos 35,8 millones de argentinos podrán votar en una definición que se presenta muy reñida. El ministro de Economía Sergio Massa fue el candidato más votado en la primera vuelta con el 36% de los sufragios. Por su parte, el candidato libertario Javier Milley llega al balotaje tras obtener casi el 30% el 22 de octubre. Algunos argentinos llaman a votar en blanco, es decir, por ninguna de las dos opciones. Vamos a México. Allí un controvertido proyecto ha generado debate y críticas por parte de un sector de la población en el estado de Sonora, en el noroeste del país. Se trata de la construcción de un ferrocarril que pretende unir dos municipios. Ecologistas advierten del daño medioambiental que este proyecto puede provocar y además lamentan que el gobierno no haya dado informaciones al respecto. En el árido desierto de Sonora, a 65 kilómetros al sur de la frontera entre Estados Unidos y México, se construye una línea férrea entre los municipios de Imuriz y Nogales. El proyecto pretende reforzar las conexiones entre un puerto del Pacífico y nuevas minas de minerales, propiedad de la empresa matriz del operador ferroviario, Grupo México. Residentes y ecologistas señalan que el proyecto ignora problemas medioambientales. Además, afirman que dicho trazado arrasará aproximadamente con 200 propiedades, canales de riego y con un embalse que suministra agua a los 12.500 habitantes del municipio. La presa pasa a metros también del vertedero, de todo lo que es. La presa tiene 50 años de vida, de vida útil, y nunca se le ha dado un mantenimiento que diga usted para que esté capaz para sobrevivir a unas vibración, a todo lo que conlleva el proyecto. Pasa por nuestra casa, nos tumbaría lo que es una huerta de membrillo, de la cual dependemos. A pesar de la falta de consulta pública, tampoco ha habido una comunicación oficial ni evaluación medioambiental. El proyecto no se menciona en ningún sitio web federal ni en los planes de desarrollo del Estado de Sonora. Según el Ejército, el proyecto debe estar finalizado antes de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, deje el cargo en 2024. Sabemos el tema de las vías del tren, sabemos que está ahí, pero no porque se me haya llegado con un documento o porque se me haya dicho en lo más mínimo. Algo totalmente oficial no lo tengo. Los residentes se enteraron del proyecto en febrero pasado a través de un programa de radio local. Pero pese a las críticas, las obras han continuado sin interrupción. Y con este polémico proyecto en México, llegamos al final del informativo. Sigan conectados a Deutsche Welle. Yo los espero en menos de una hora con más informaciones. Sigan con nosotros.